Hola gente hermosa, bella y divina, eres bienvenidos y bienvenida, sobre todo hoy que este video está dedicado por entero al amor maternal, muchas felicidades a ti mi seguidora, a ti que has llegado navegando y de pronto has visto este video y te quedaste, muchas felicidades y muchas gracias si eres una madrecita, porque ustedes son, óigame, quien nos da vida en el mundo, así es que muchas felicidades, sé que el día de las madres se representa o se festeja en diferentes épocas, en diferentes fechas, en distintos países del mundo, pero hoy aquí, en este video, yo concentro todo ese amor, todo ese cariño, mira, y me vuelvo una canalización para enviar ese amor a las madrecitas queridas que ya no están entre nosotros y un abrazo de oso para esas madres que aún continúan aquí, en la vida terrenal. Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre, te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City, desde esta maravillosa ciudad, trato de tener un momento agradable contigo, un momento donde compartamos la diversidad, el amor fraternal y el respeto por el ser humano, ese sencillo me ha cometido. Así es que, habiéndote dado la bienvenida y habiendo hecho mi presentación, te pido me acompañes en este video, en este touch de vecinos, que será corto pero sustancioso, porque va lleno de amor a nuestras madres queridas. Oye, aquí estamos en New York City con un frío mal habido, pero un frío que ha devuelto de nuevo toda esa humedad fría adentro de los hogares que ya tienen la calefacción apagada y la verdad que se siente bien incómodo. Días nublados, de lluvia y con frío 53 grados Fahrenheit. ¿Te imaginas? En plena primavera, los árboles están así como pasmados, todo, todo está en constante evolución y no nos queda otra que pensar que la evolución va siempre, mira, como el universo mismo, hacia adelante. En el universo, en las leyes del universo no hay retroceso, así es que, si hay frío, tápate con la capa de tu tío y vamos, vamos a darle un aplauso lindo a todas las madres. ¡Qué rico! Muchos besos, madre querida. Fíjate bien lo que te digo en este día tan especial, te debes extenderlo, porque el día de las madres no debe ser un solo día, día de las madres es en nuestro presente inmediato, todas las horas y todos los días, mientras la tengamos aquí encarnada en cuerpo presente. Así es que, fíjate, si tienes a tu mamá viva, pues dale amor, dale reconocimiento, realízate en ella, llevándola a lugares lindos, haciéndole regalos lindos, haciéndola sentir apapachada, eso es lo importante en este ahora inmediato, porque te voy a decir algo, nadie es eterno, y entonces, si no aprovechas dándole calidad a tu presente inmediato, mañana, cuando te falte tu mamá, entonces viene, además de la angustia, de la no presencia, viene el dolor interno de que, ¡guau!, no hice todo lo que debí con ella, aprovecha, mírate en mi espejo, a mí se me fue mi madre a muy temprana edad, no era yo todavía un hombre independiente, no era una persona adulta, así es que quedé para siempre, con ese deseo de apapacharla, de hacer cosas lindas por ella, sin que solo fuera mi niñez, cuando ella era quien me apapachaba a mí, y me cuidaba a mí. Ahora bien, si tu mamá no está viva, como ya estamos hablando, entonces acuérdate siempre de lo que te digo, los espíritus ya no tienen ojos como nosotros para ver, ya no tienen sentido auditivo, no tienen el aparato auditivo, porque ya sus cuerpos físicos se destruyeron y desaparecieron, ¿cómo es que nuestros espíritus aprenden a vernos, a sentirnos, a escucharnos? Por la vibración, porque todos somos vibración, y aunque tú no lo sientas en este momento y no lo creas, como vibración que eres, solo que más densa, estás ligado a todos tus seres que ya partieron, a tus hijos, a tus hermanos, a tus tíos, a tus amigos, e incluso hasta la gente que no te guste tanto, todos estamos unidos porque somos vibración. Entonces, si ya tu mamá partió y no se encuentra en este mundo, donde todavía puedes decirle, mami, te amo, y llevarle un regalo agradable, y llevarla a pasear y verla feliz, si ya no puedes hacer eso, pues solo tenemos una manera de comunicarnos con ese espíritu, con ellas, ¿sabes cómo? Con la vibración, vibra lindo. Yo, por ejemplo, en un día como hoy, pienso en mi madre, y recuerdo, empiezo a rememorar los momentos que viví con ella, muy sólidos los momentos de amor, por ejemplo, recuerdo, mi mamá tenía una cabellera ondulada muy hermosa, y en el tiempo en que yo era un niño, y ella era una mujer, hecha y derecha, pues en Cuba se usaba, como en algunos lugares en Europa, el tiempo ese intermedio, la siesta, le llaman, la siesta que es donde se duermen por una hora, 20 minutos, 30 minutos, y recuerdo que mi mamá muchas veces, a ella le encantaba que yo le acariciara la cabeza peinándola, entonces imagínate, yo era un niño lleno de energía, yo no quería siestas ni nada, yo quería andar correteando alrededor de la casa, en el patio, todo eso, y ella ¿qué hacía? Como ella quería tener un descanso, mi mamá me decía, ven hijo mío, peíname, entonces ella se acostaba, con la cabeza, hacia la parte de los pies de la cama, y se ponía justo al borde, y dejaba caer su cabellera, entonces yo tomaba el cepillo y el peine, y comenzaba a peinarla, me sentaba en el suelo, detrás de ella, y la peinaba, la peinaba, la peinaba, la peinaba, por muchos minutos, muchos minutos, hasta que yo notaba que ella se iba quedando dormida, cuando ella estaba muy dormida ya, yo hacía así, ponía el peine y el cepillo a su lado en la cama, y entonces me iba yo al patio a seguir disfrutando de la vida, pero es así, esa es la manera de comunicarnos con esos seres que ya partieron, enviando la energía bonita, cuando yo rememoro, y me vuelvo a ver en el tiempo, peinándola, y ella adormeciéndose, la energía que va brotando, de mi cuerpo físico y de mi espíritu, llega hasta donde se encuentra su conciencia espiritual en este momento, y entonces ella vuelve a sentir esa caricia de mi espíritu a su espíritu, es así como tienes que recordar a las personas que se nos han adelantado, no con sufrimiento, porque entonces les provocas ansiedad espiritual, porque ellos no pueden venir a abrazarte, te apapacharte, y te están sintiendo la vibración que estás sufriendo, entonces esa es una de las maneras de recordar a mi madre, otra manera en que la recuerdo es, cuando ella me llevaba al teatro, mi madre era una mujer exquisita, una mujer de gustos refinados, y recuerdo que con ella, era yo muy jovencito, ella me llevaba a las, a las presentaciones del ballet nacional de Cuba, que en esos momentos era la segunda escuela más importante de ballet en el mundo, pues con mi madre yo iba a ver presentaciones de ballet, y recuerdo que cuando yo llegaba al teatro con mi madre, llegaba zorrito y ciniquito, haciéndome el bobito, y saludaba de lejos al grupo de amigos, que cuando yo no iba con mi mamá, entonces formábamos alborotos, y gritos, y cosas dentro del teatro, cosas que se usaban en ese tiempo, en ese ámbito, de gritarle, ¡Bravo! ¡Fabulosa! Entonces imagínate con mi madre, no con mi madre, yo me comportaba delicado, fino, junto a ella, y esas cosas, recuerdo en días como hoy, recuerdo esas emociones lindas con mi madre, porque sé que la energía que le envío, y que le llega, es de amor, de un amor inquebrantable, así es que espero, que con esta historia que te he hecho, tomes conciencia, recuerda a los que se te adelantaron, siempre rememorando momentos lindos, sabiendo tú, que esa energía, que vas desarrollando en ese momento, será el touch, el beso en la mejilla, y el abrazo, que tu espíritu, le estará dando, a esos espíritus que se adelantaron, así es que de nuevo, a ti, a ti, a ti, madre, que eres mi seguidora, primero te doy muchas gracias, porque me ayudes a hacer este sueño realidad, a sentirme, mira, de esta manera, efervescente, y sabrosona, que me siento cuando estoy aquí, frente a ti, muchas gracias por ello, y felicidades, felicidades, acuérdate, que tú mereces, todo en este mundo, y acuérdate, que tienes que enseñarle, a tu marido, y a tus hijos, el valor que tienes, nada de sacrificios extremos, quítate esa mentalidad, porque eso lo que va es, a desvirtuar, el amor que tus hijos, deben tenerte, deben proveerte, así es que, con estos consejos, y con mucha energía positiva, te doy un abrazo, madre querida, también me conecto, me hago un canal de amor, hacia las madres, que ya partieron, así tu mamacita, que ya partió a la mía, un beso en el alma, de todos esos espíritus lindos, y así, así, recogido, por supuesto, le puse flores, y le puse velones encendidos, al espíritu de mi madre, como un touch, espero, que tú también hayas pasado el día, a las madres, de una manera agradable, y bonita, siempre, en amor, y mira, caminando, hacia la luz, bueno, para que te digo que sí, si no, te cuento, que muchos seguidores, me han preguntado, acerca del restaurante, japonés, me preguntaron, acerca de las comidas, etc., y vuelvo, a decirte, mira, ese restaurante, lo descubrí, hace un promedio, de un año atrás, fui por primera vez, y fue, fantabuloso, no fantástico, ni fabuloso, fue, fantabuloso, una comida deliciosa, el Japón, tiene, un recurso culinario, fantástico, ellos tienen unos sabores, delicados, exquisitos, y ponen la comida adornada, que da gusto verla, así es que, hablándote de este restaurante, es muy famoso, en Japón, en Tokio, hay una cadena de estos restaurantes, que ya se va extendiendo, de manera internacional, y como te digo, la primera vez que fue, óyeme, para chuparme, los dedos, ahora bien, esta vez, sí, siguió siendo un buen restaurante, mereció la pena ir, allí a disfrutar, sin embargo, hay realidades, que no puedo ocultar, como ya hemos hablado antes, New York City, y Estados Unidos, en general, está pasando, una crisis existencial, muy, muy fuerte, y todo eso, se va reflejando, sobre todo, en las grandes ciudades, en la calidad de vida, no te voy a mentir, la calidad de vida, de la comida, en ese restaurante, bajó un poquitín, pero no creas, que es solamente, en ese restaurante, porque es japonés, no, tengo que defenderlo, esto es general, los precios, de los alimentos, están subiendo, de una manera espantosa, la renta, el alquiler, que tienen que pagar, los dueños de negocios, también está desmesurado, es horrible, cada vez, cada vez, las cosas, se hacen más difíciles, cada vez, los dueños de negocios, tienen que invertir, más dinero, y por ende, para sacar algo, para que merezca la pena, tienen entonces, que subir los precios, ese fue, el sentimiento, digamos, un poco negativo, que tuve, esta vez, en el restaurante, que la calidad, de la comida, vamos a decir, que estuvo, en un 90%, no llegó al 100%, como la primera vez, estuvo en un 90%, y, y, no sé, tengo el temor, de que incluso, ese restaurante, vaya a desaparecer, dentro de poco, porque déjame decirte, de la última vez, que hace, como tres meses, que yo caminé, esa zona, que era una zona, llena de restaurantes, uno del lado del otro, uno al lado del otro, uno al lado del otro, a cuando pasé, esta vez, me quedé sorprendido, de la cantidad, de business, que se han ido, de negocio, la cantidad, de restaurantes, bares, cafeterías, que han cerrado, y que siguen cerrando, como te dije, en este restaurante, japonés, que es, literalmente, nuevo, y que me pareció, fabuloso, ya comencé, a notar, que la calidad, de la comida, ha bajado un poco, el precio, subió, y pronto, desdichadamente, te voy a hacer un video, haciéndote notar, que el restaurante, quizás, partió, ojalá, que las cosas cambien, pero no, no vamos a estar, fantaseando, esa no es la realidad, que estamos viviendo, en New York City, muchos, muchos negocios, se están yendo, fuera de business, cada vez, es menos, la posibilidad, de escoger, porque, estamos en una crisis, una crisis, económica, y política, como nunca antes, en los Estados Unidos, desdichadamente, esa es la realidad, pero te repito, la vida es, mira, del color, que tengan, los cristales, a través, que tú la mires, entonces, si te tiran un limón, haz comer una limonada, pasé una noche fantástica, cené, en el restaurante japonés, favorito mío, la calidad, ha bajado un poquito, tengo el temor, de que se cierre, porque vi muy desolada, la zona, pero bueno, hasta el momento, es lo que hay, y, mi presente, inmediato, está lleno de amor, y de felicidad, y si tú haces, conciencia, de tu presente inmediato, te darás cuenta, que estamos en lo mismo, que en nuestro presente, en nuestro ahora, todo funciona, estamos en felicidad, y eso, es lo que hay que agradecer, y disfrutar, por lo pronto, mi espíritu, te reconoce, te digo namasté, y sé que volveremos a vernos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.